Paulino Rodríguez hace volar por los aires a masa con una noticia sobre mi ley. Se potencia. Todo eso puede haber sido posible, pero hoy se les volvió un boomerang y hoy no están pudiendo contenerlo, no están pudiendo detener ese fenómeno que ya le impactó en la base, a tal punto que están haciendo todo lo que ustedes ven. El conductor de la Nación Más muestra a los desesperados que están en Unión por la Plata para frenar al candidato libertario en el tramo final de la campaña. Potencian a mi ley en el tramo final, porque efectivamente Más había sido extraordinariamente asertivo, inteligente, creativo, cuando empezó a discutir mi ley sí, mi ley no, y entonces todo el mundo miraba, pero puede ser o no puede ser presidente de mi ley, nadie discutía ni el presente, ni lo que había ocurrido en el actual gobierno, ni si era cambio a continuidad, que era el axioma con el cual, junto por el cambio, entendía que se iba a liberar la batalla. El cambio lo terminó representando mi ley, sí, claro. Mi ley tiene una virtud, penetró en la base de la pirámide social, cooptó sectores del peronismo. Ayer en Rosario había muchos sectores peronistas. Los que están yendo a fiscalizar, dicen a buscar las boletas, son sectores del peronismo, incluso en el conurbano. Por eso mi ley dice siempre en los cierres, los votos están, hay que cuidarlos. Ahora, este exceso de centralidad de masa que todo lo copa, está también potenciando la idea que mi ley tuvo en origen en su irrupción en la vida pública, que era el disruptivo, el que iba contra todos, el que decía algunas cosas que no estaban planteadas y que se animaba a hablar de algunos temas que no habían tenido margen de discusión en lo políticamente correcto de la sociedad argentina de hasta hace dos años. Y allí empezó a escalar. Después esa rebeldía terminó, tal vez inicialmente, forjándose para dividir a la oposición, quizás con atisbo de financiamientos del propio masa. Todo eso puede haber sido posible, pero hoy se les volvió un boomerang. Y hoy no están pudiendo contenerlo, no están pudiendo detener ese fenómeno que ya le impactó en la base. A tal punto que están haciendo todo lo que ustedes ven. Yo nunca vi una cosa igual. En las estaciones de trenes, dirigentes subiéndose a los micros, ministros militando en las empresas de obra pública, los WhatsApp. Esto es el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea. Miren cómo aparecían las imágenes. La Universidad de Lomas de Zamora, también, con amor, con orgullo, defendamos el futuro. Jueves, mañana, 11 de la mañana, Biblioteca Central. Los K no pueden contrarle, Mirai no para de crecer en las encuestas de opinión pública. Mientras tanto sigue la campaña del miedo K en las estaciones de trenes, escuelas y con los militantes para asociar el libertario. Los presidentes o expresidentes que salieron a bancar desde el exterior al propio Massa. Pedro Sánchez, quien está siendo investido presidente en estas horas. López Obrador, que trató de facho y ultraderechista al propio Milley, presidente de México. Pepe Mujica dijo, si yo estuviera en la Argentina votaría por Massa. Gustavo Petro se sumó en las últimas horas al presidente de Colombia. Gustavo Petro en Argentina se decide no solo el futuro de su pueblo, sino la esperanza de América. El hombre que no condenó jamás con la barbarie del 7 de octubre en Israel. Fue complaciente, casi socio. Habla de barbarie. La Universidad de Mar del Plata, cooptada, también con el apoyo a Massa. Incluso dentro de las aulas, los chicos estudian con carteles que dicen, estudiamos en la pública, votamos a Massa. La asociación de actores volvieron Graciela Camaño, que dijo, votenlo porque este es el del 2015. En una de esas barre con los ñoquis de la cámpora, o sea, lo que no hizo en los últimos cuatro años. O incluso digo, bocio con nosotros ayer, que dijo, miren, yo no quiero un Alberto Fernández II. Como diciendo, Macri va a manejar a mi ley. Por eso voto a Massa, aunque no coincido en nada de lo hecho por este gobierno. Y lo tercero, el propio Juan Manuel Urtubey, que ayer con Eduardo Feynman dijo algo interesante. El título era, soy opositor al gobierno, pero creo que la mejor opción es Massa. ¡Guau! O sea, soy opositor al gobierno, pero creo que la mejor opción es Massa, que es el gobierno. Todo eso es lo que le ha puesto algo de expectativa, ha creado un enigma adicional al tramo final de la campaña de un Millet que venía batallando en la idea de permanecer competitivo. Todo lo cual, de todas formas, lo vamos a ver el domingo. ¿Cuán competitivo es? ¿Cuánto de sistémico hay en la defensa a Massa? ¿Cuánto implica eso hoy en una sociedad frustrada, enojada y que mira la política con recelo? ¿Que cree que en parte son los culpables? Más allá de que, habrá que ver también, cuántos quieren ser protagonistas. Nunca antes visto una campaña tan sucia contra un candidato presidente en el país. Se nota que tienen miedo. También se suman el apoyo de los presidentes hacia el candidato K, los mismos que vienen financiando y apoyando el kirchnerismo en los últimos 20 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!